¿Vive usted solo, no? Sí. Desde que murió Alba, mi mujer. Lamento. ¿Qué le pasó a la ventana? Unos críos me rompieron el cristal. ¿Por qué vino? La envió mi editor para que me ayudase con la novela. Si me diera una oportunidad podría serle útil. Y me encantaría aprender de usted. Déjame pensarlo. ¿Uy, por qué la rechazó? Pues porque no me gusta tener a gente en casa mientras estoy escribiendo. ¿Seguro que no ha tenido visita últimamente? No. Y ahí siempre he dejachado el pestillo del baño. Es una manía. Hemos hablado con el chico de la vecina y nos ha dicho que vio a alguien que hacía señales de auxilio. Basta. Pero, a ver, es un crío de cuatro o cinco años, quiero decir. Suficiente para reconocer una fotografía. ¿Murió o se escapó? Quiero irme a mi casa. Ya estás en casa. Señor Sal, soy Rosa. ¿Están buscando algo? No, no, no se preocupe. ¿Cuándo me vas a tener aquí? Deberías tomarte esto como una oportunidad. La experiencia. ¿Cuándo me vas a tener ahí? ¿Cuándo me vas a tener aquí? Gracias.